El príncipe Harry ayer cumplió 35 años y para celebrarlo, Meghan Markle compartió este tierno collage con diversas imágenes del duque de Sosex como hijo, padre y esposo, acompañado por este romántico mensaje. Tu compromiso con causas cercanas a tu corazón me inspira todos los días. Eres el mejor esposo y el padre más increíble para nuestro hijo. Te amamos. Por otro lado, Giancarlos Canela causó conmoción en las redes al revelar que audicionó para la película Fast and the Furious, pero que fue rechazado porque según la producción era demasiado guapo para el rol. Y aunque el galanazo cubano dijo que no piensa desistir y que seguirá audicionando para las futuras películas de la saga, no se puede negar que cada día está más guapo. Mientras que el esposo de Jackie Bracamontes, Martín Fuentes, nos robó un suspiro al presumir de cómo su hijita Paula ya sabe decir papá.